Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirando a vos, amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Bien con un julio y fin Calme Ar человека Limar Claro que de todas maneras Está súper bonita Que la violeta Esperamos ver Juan Mendoza Ahí estuvo bueno pues vamonos ahora con otro tema por ahí sigue tres patines pero no yo creo que nos vamos a poner pura música siempre y cuando me sigan acompañando verdad y sigan mandando por ahí sus mensajitos de todas maneras recuerden que si no les mandamos las canciones por lo menos les mandamos el saludo como lo hizo nuestro amigo David Cabrera dice que si le puede complacer con alguna canción del grupo indio y gracias saludos a Lopita mi amor bueno ahí está el saludo y enseguida ahorita que llegue el Freddy se la vamos a hacer de tarea que se las ponga inmediatamente vamonos con más música en estos momentos ya son las 20 horas con 4 minutos vamos allá hasta la media que les parece por aquí tres patines al parecer ya lo que pusimos ya está repetido y vamos a escuchar otro ratito poniendo bonita música más sin antes que no me dejen solo gracias de veras es un placer saber que nos están escuchando ahí en finis arizona en los ángeles california allá en el df nuestra amiga pati cordial saludo aquí en león nuestra amiga marianela y todos y cada uno de ustedes que bueno que bueno que nos están sintonizando a través del 103.5 aquí en romita guanajuato recuerden mi nombre es kiko díaz estamos haciendo radio en vivo y en directo así de que pues por ahí de repente me llegan algunas críticas hubieras dicho esto o aquello como ahora meñó hernández me dice te equivocaste es claro que si nos equivocamos es que pues la verdad como estamos en vivo pues así que lo que salga sale verdad por ejemplo ahorita estaban ahorita me hablaron acá y estaba el micro abierto y a lo mejor escucharon que dije ¿eh? bueno vámonos con más música esto es lo bonito de la radio en vivo verdad vamos a escuchar un tema que en particular yo sé que les va a encantar este tema me lo han pedido bastante y ojalá le traiga bonitos recuerdos a usted que nos está escuchando a través de su radio a través de su computadora a través de su teléfono móvil donde quiera que se encuentre un cordial saludo desde Romita Guanajuato México vámonos con música Amorcito Corazón Pedro Yuvante este tema es para ti Amorcito Corazón yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor mi amor yo quiero ser un solo ser un ser contigo te quiero ver en el querer para soñar que en la dulce sensación de un beso mordeló yo quisiera Amorcito Corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito Corazón serás mi amor Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón en la dulce sensación de un beso mordeló Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón yo tengo tentación bueno vámonos con más música quiero enviar saludos ahí a todos los amigos que nos están sintonizando en el barrio del Panteón en especial a los de La Berriozabal y los de La Escobedo un cordial saludo gracias por sintonizar Radio Romita vamos a escuchar un tema un tema que nos pidió el día de ayer nuestro amigo Manuel Hernández y con gusto lo vamos a poner a continuación más sin antes escuchemos esto a quien amas dale alas para volar raíces para volver y motivos para quedarse dale ala son 20 horas con 10 minutos 20 horas con 10 minutos por aquí estamos recibiendo otro mensajito vamos a ver que nos dice antes de poner el tema musical dice hola soy Lupe Chávez si me ponen la canción del centenario y saludos a la familia Chávez bueno ok vamos a poner te mandamos el saludo si porque el centenario la verdad no la tenemos disponible por aquí en la programación de Radio Romita pero de todas maneras aquí está el saludo para la familia Chávez de parte de Lupe Chávez de veras discúlpenos hay que a veces algunos temas que no tenemos programados por aquí vámonos con más música ahora sí vamos a enviar el saludo nuevamente ahí para nuestro amigo Manuel Hernández Meño que anda buscando novia bueno ándale pues Meño apúrele porque el tiempo se va y ya el frío va a pasar y después ya para qué vámonos pues con esto que se llama si volvieran a ser Grupo Innovación 20 horas con 11 minutos la vida me la paso pensando en volver no me deslumbre el verde de un simple papel oh mi Dios si volviera a nacer y oh que si en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer si en esta tierra extraña me llamara Dios a todos mis amigos les pido un favor que me lleven hasta ese panteón bajo el sol de mi patria la que siempre llevo aquí en mi corazón si volvieran a ser yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde en cada esquina un recuerdo de que si volvieran a ser yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mis padres fueran los mismos que hoy tengo que mi gente fuera la misma otra vez si volvieran a ser yo quisiera y si se pudiera yo quiero escoger el mismo destino y la misma suerte y entre la pobreza volver a nacer si volvieran a ser yo quisiera que se me pusiera el mismo corazón donde me cubriera entera mi patria la tierra bendita que mi Dios me dio si volvieran a ser yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde en cada esquina un recuerdo de que si volvieran a ser yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez que mis padres fueran los mismos que hoy tengo que mi gente fuera la misma otra vez Continuamos Tú tuviste la culpa Invasores de Nuevo León Tú tuviste la culpa que nuestro cariño se fuera acabando Tú tuviste la culpa y hoy vas por el mundo sufriendo y llorando Yo no cambio por nada la dicha tan grande de haberte querido Tú tuviste la culpa y por eso lo nuestro quedó en el olvido Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harías mucho daño Tú tuviste la culpa y a nadie le importa lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas muy dentro de mi alma te sigo queriendo Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harías mucho daño Tú tuviste la culpa invasora de Nuevo León continuamos con más música Antes esos patrocinios Este espacio es patrocinado por Materiales Martínez que le ofrece todo para la construcción fontanería y ferretería Estamos en Francisco y Madero número 38 aquí en Romita Gracias por su preferencia Este espacio es patrocinado por Panadería San José y Salón San José Pomada Pomada Española Desinflama y alivia el dolor del reumatismo Pomada Española Para golpes contusiones y raspones Pomada Española Descongestiona y desinflama las vías respiratorias Pomada Española De venta De venta en todas las farmacias Pedidos de mayoreo en comercial veterinaria y forrajera en calle Aldama número 6 teléfonos 7452180 Aquí en Romita Continuamos con más música ahora sí ya son las 20 horas con 18 minutos ya casi nos vamos Vamos a escuchar este tema con Vicente Fernández Se llama ¿Aún se acuerda de mí? Gracias por sintonizarnos Muy buenas noches Estás escuchando Radio Romita 103.5 La radio La radio diferente Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que no vi querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor si aún se acuerda de mí Reniego ahora dentro de todos mis agravios de las desdichas que yo siempre le he causado aún se acuerda de mí Pero que no 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 merezco su amor Yo no merezco más rencor si aún se acuerda de mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que viva Callagua! ¡Pues también que viva Callagua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! De manera a todos ustedes los servidores públicos de nuestro querido Romita Vámonos pues, buenas noches y hasta mañana si Dios nos lo permite ¡Bye! en una Jamer blindada me gustaría andar ahorita Para poderme pasear por las calles de Romita Tomando cerveza helada con una mujer bonita Me gusta andar siempre alegre y que me siga la banda En fin, que en mi Guanajuato la vida no vale nada Y me gusta disfrutarla aunque la traiga prestada A mi lomita querido lo llevo siempre en el alma Recuerdos del barrio negro, Buenaventura y La Palma Y en el barrio del Panteón, encontré el amor de mi alma Un saludo para el amigo Sergio Martínez desde el Ares 5.5 En la cantina del sol es donde llego primero Y la paso muy bonito en el centro botanero Y en mi bar, el rinconcito, allí voy cuando yo quiero Es el rancho de la cruz con todos mis familiares Les dedico mi corrido para poder saludarles Y hasta pensé más, caguamas, pa' brindar con mis compadres Ya con esta se despide, su buen amigo el Pantera Mientras que dure el dinero, sigamos la borrachera Saludos a mis amigos de toda esa rancherada